...que estuvimos mostrando durante el partido entre Irlanda y México, que había un muy buen clima. Por ahí algunos podrán decir, ¿el clima es distendido y relajado o el clima es de buena onda y pensando seriamente en los nigerianos? ¿Cómo es realmente eso, Elio? Yo te diría que el clima, yo te diría Gonzalo, que el clima es realmente distendido. De muy buena onda y muy distendido. El entrenamiento de esta mañana fue casi una formalidad. Esto que están observando ustedes de Diego Maradona es tan solo una punta. Mañana les prometemos para la hora previa del partido Argentina-Nigeria algo que, según me dicen aquí la gente de la producción, nunca se ha visto hasta este momento, Gonzalo. Así que esto es tan solo una puntita de lo que vamos a tener mañana en la hora previa de Argentina-Nigeria. Pero respondiéndote a lo que me decías, Argentina está muy tranquilo y ni te cuento lo confiado que están los nigerianos. Y eso me parece que nos viene muy bien. Burlón, irónico, misterioso, Westerhoff.